Se están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale. Y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambie la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas. Se están persiguiendo a los jueces, se está señalando, se quiere romper con la transición. Por tanto, el proceso al que nos llevan y el daño que se está generando es irreversible. Por eso queremos estar aquí, para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado y denunciar lo que se pretende hacer desde la Moncloa por un abuso intolerable del poder. Y además, esto lo estamos viendo ya hoy otra vez en tantos medios, el daño económico, empresarial, de reputación a España es enorme. Esto lo vamos a pagar también todos. Eso nos lleva a un sinsentido. ¿Quién va a proteger a la empresa? ¿Quién va a proteger al medio de comunicación que se cierra? ¿Quién va a proteger al discrepante? ¿Quién va a proteger al que opina distinto? Se está perpetuando o se quiere instalar un sistema en el que solo puede haber un tipo de gobierno, los míos y todo aquel que discrepa a por él. Y esto no se ha visto en democracia. Y si no somos conscientes de que hay que parar esto entre todos, vamos a ir a una fractura como vimos en el siglo pasado. No podemos seguir por este camino. No podemos seguir por este camino.